Y así mi anécdota con Adela Micha. Ahora, ayer en redes sociales a la que le llovió es a Flor Rubio. A Flower Rubio. Sí, pues resulta que mi florecita andaba hablando en su programa de radio del estreno de este programa de Todos Quieren Fama, con Roger González. ¿Qué dijo? Y entonces Flor comenta pues que al programa, dice Flor, le fue muy bien en audiencia. Ajá. Así dijo textualmente. Como Televisa con hoy. Ándale, que le fue muy bien, que no sé qué. Y entonces cuando revisas las audiencias, pues resulta que no, que 600 mil espectadores. Muy mal número para hacer un estreno y sobre todo porque se supone que tiene que ir aumentando. En la barra tiene que ir creciendo, no la barra de la tarde. Entonces no fue una gran audiencia y en las redes sociales muchos usuarios empezaron a decirle pues que no era. Barbera. Que como era Barbera, que como era Falsa, que que no sé qué. Porque si la verdad yo pienso, yo he pensado, esto es una especulación, yo he pensado que tal vez los ejecutivos de Azteca han hablado con ella y le han dicho que los apoye, que les que les ayude, este pues no sé, haciendo crecer un poco las audiencias. No digo que mienta, pero como que diciendo, ay, si les fue muy bien, cuando en realidad pues la audiencia fue bastante mediocre, ¿no? Bueno, pero pues aparte se apoyan entre compañeros, ¿no? Teniendo ahí a Roger González de compañero, no iba a decir, ay, les fue fatal, es un programa horrible. Sí, porque lo ves a la misma empresa. A la mañana, ¿no? Claro, se tienen que apoyar, pero pues también que no, que no mientan, ¿no? Es muy complicado, sobre todo, estar en dos medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo yo pienso que las televisoras nunca han terminado de entender que es una periodista. Al final de cuentas, ella tendría que ser imparcial y no comprometerla. Ella finalmente... Que no hablara del tema, ¿no? Correcto. Ella tiene que estar al aire en los dos espacios y Fórmula es independiente, pero TV Azteca pues tiene sus lineamientos y supongo que hay ciertas reglas de que no puedes hablar. A lo mejor viene hasta en el contrato, ¿eh? No lo dudo que pueda venir en un contrato. Pero pues ahí está cada quien cómo se maneja. Ahora, por ejemplo, yo veo a un Horacio Villalobos que hoy es la madre Teresa de Calcuta. Hablas así, no hay, pobre Javier. Bueno, lloró Flor con lo de Javier. No sé, denme razón, ha llorado. Pero Horacio sí, creo yo que Horacio ya cambió totalmente su perfil. Pues es que nada más veanlo, por ejemplo, en los videos de Nocturninos que hay por la red, cómo hablaba de Venga la Alegría, cómo hablaba de TV Azteca, cómo se reía, se burlaba y ahora es la madre Teresa, como dices tú.